El orden de turno en ronda accionaria, quien obtiene el Priority Deal, la prioridad para hacer negocios bursátiles. Típicamente representado con una tarjeta, en la mayoría de los juegos nosotros usamos un trencito, como aparece aquí en esta imagen, y es muy importante porque determina una serie de cuestiones que van a suceder en rondas accionarias. Los juegos 18xx son esencialmente juegos económicos, con aspectos financieros bastante claros, comparativamente con un Eurogame. Todos son financieros. Sin embargo, dentro del ámbito o del estilo de los 18xx, hay algunos que tienen más herramientas financieras y otros bastante menos o incluso más, acentuando algunos rasgos operativos, donde cada uno de los jugadores trata de manejar mejor su empresa sin involucrarse tanto en el manejo de las demás y sin hacer tanto trasiego de acciones. Vamos a analizar en este video la importancia del Priority Deal del orden de turno, quien tiene ser jugador de inicio en la ronda accionaria, y los distintos mecanismos que se utilizan en distintos juegos respecto de cómo determinar quién va a tener el Priority Deal. A ver, hay algunas cuestiones que son bastante obvias de por qué es importante ser el jugador de inicio de una ronda accionaria, y hay algunas que no son tan obvias. Empecemos. Lo más básico. Quien tenga el Priority Deal, por ejemplo, en la primera ronda accionaria va a decidir qué empresa fundar. Habiendo varias empresas disponibles, en la mayoría de los juegos están todas disponibles, en algunos juegos, por ejemplo, en este caso 1849, van saliendo en forma predeterminada, pero en la mayoría de los juegos hay una variedad de opciones y por lo tanto quien tenga el Priority Deal y luego en sentido horario típicamente va a poder elegir. Es decir, tener esta opción inicial es importante para abrir empresas. Esto es crucial en la primera ronda accionaria, pero más adelante también cuando eventualmente se van creando las condiciones para que surjan nuevas empresas, ya sea porque los trenes están quedando obsoletos y es necesario crear una segunda empresa para colaborar a la primera, o viceversa, o simplemente porque ya no quedan acciones muchas veces de las empresas principales y los jugadores ya tienen una cantidad de dinero acumulada que les permitiría eventualmente abrir una nueva empresa. Y ahí efectivamente quien tenga el Priority Deal va a tener la primera opción. Y eso puede ser bastante decisivo. Segundo, efectivamente en una ronda accionaria normal, quien tenga esa primera opción y luego en el sentido horario o en el sentido que esté preconfigurado en el juego, se pueden vender acciones. En algunos juegos por cada acción que se vende baja en un nivel el valor accionario, en otros juegos baja solamente un nivel o en algunos no baja incluso. De tal manera de que quien tenga la primera opción, especialmente en los juegos financieros, donde esto es bastante más categórico, va a tener esa posibilidad de afectar el precio y los demás van a ver que sus acciones van a quedar desmejoradas y eventualmente, si también terminan vendiéndolas, van a recibir bastante menos por su dinero. También la opción de comprar acciones, una por turno, ¿cierto? Que es lo típico de nuestros juegos, una por turno, vender todas las que uno quiera y una por turno. También puede que queden un par de acciones o una acción o un número en par de acciones y si somos cuatro jugadores, efectivamente yo voy a terminar teniendo la mejor opción si soy el jugador de inicio en esta ronda accionaria para comprar la única acción o más acciones de esa empresa que tiene un futuro bastante interesante. Ahora, en los juegos más accionarios, que son aquellos juegos donde hay más herramientas a disposición de los jugadores, como esto de que baje un nivel por cada acción o la posibilidad de incluso comprar una acción en mi turno y en ese mismo turno venderla, ¿cierto? Como en 1830 o en 18MS, por dar dos ejemplos, aquí es más decisivo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es básica en estos juegos más financieros, es que yo puedo desligarme de la responsabilidad que como inversionista tengo en el desarrollo de mi empresa cuando esta empresa no logre que tener un tren, por ejemplo. Entonces, yo asumo una responsabilidad subsidiaria. Cuando hay un juego financiero, el riesgo de tener que uno poner dinero propio para apoyar a la empresa es mayor. 1830, 1849, 1882, 18MEX, ¿cierto? La responsabilidad que se puede asumir por parte del accionista, del inversionista, es mayor. Entonces, el yo tener el Priority Deal me permitiría defenderme si yo veo que en la ronda operativa previa o en las rondas operativas previas alguien ha estado desmejorando mucho una empresa, particularmente si tiene dos empresas y yo eventualmente tengo dos acciones de esa empresa, podría quedar con la presidencia de la misma. Eventualmente una empresa que no tiene trenes o que se quedó sin dinero, porque hubo una maniobra ahí del jugador que tenía esas dos empresas. Entonces, yo me defiendo y le va a corresponder tal vez al jugador que sigue en el orden de turno para ver si se puede defender también de eso o no. A la inversa, si yo tengo el Priority Deal, podré también hacer una maniobra con las acciones que tengo en el sentido de vender todas aquellas acciones y dejar a otra persona como presidente si es que yo ya he hecho precisamente mi tarea de desmejorar a esa empresa y apuntalar a otra empresa eventualmente. O simplemente tengo una sola empresa y veo que ya no voy a ser capaz de, con el patrimonio de esa empresa, pagar por el tren que necesito obligatoriamente, entonces prefiero desprenderme y que otro asuma ese costo. Porque en estos juegos financieros de mayor riesgo en la inversión, no se gana tanto por el hecho de que la empresa le vaya bien y logre buenos ingresos y se reparten buenos dividendos, sino que va a ganar aquí el jugador que incurra en menor gasto con su patrimonio personal para apuntalar la partida en su favor, particularmente con sus empresas que está manejando. Entonces, aquí es fundamental Priority Deal para defenderse o estar muy cerca del Priority Deal, ser el segundo jugador del turno, ¿cierto? O para atacar y desprenderse de una empresa. Así que ustedes ya pueden ver la importancia que tiene esto de quién es el jugador de inicio en una ronda accionaria particularmente. Ahora, cuando son juegos más operativos y no existe esta dinámica de que yo me desprendo de una empresa porque probablemente el juego permite que uno tenga préstamos o no quebrar, etcétera. Hay soluciones o que quieren la insolvencia o yo simplemente dejar de ser presidente y que nadie sea presidente, como en 1860. Entonces, no es tan importante el Priority Deal como sí lo es en los juegos más financieros, como yo acabo de explicar. Ahora, veamos cuáles son las opciones que se dan en los distintos juegos de 18xx respecto de quién va a ser el jugador de inicio en la ronda accionaria. Dejemos de lado lo que sucede después de las cartas iniciales, las cartas especiales o compañías privadas porque muchas veces ahí es una regla especial. Concentrémonos en lo que ocurre normalmente en las rondas accionarias. ¿Cuál es la opción más común de los juegos y que se inició con 1830? Supongamos que aquí en esta mesa tenemos el jugador número 1 que es el del tren aquí abajo, el 1, el 2 aquí a la izquierda, el 3 supongamos que esté arriba y el 4 aquí a la derecha. Aquí lo dejamos marcado. La regla general en la mayoría de los juegos, y aquí voy a poner un listado de los juegos que tengo en mi ludoteca, es el de la izquierda del último jugador que hizo algo en la ronda. Típicamente un jugador puede comprar una acción o vender varias acciones o pasar. Entonces muchas veces van pasando y hay un último jugador que hace algo. Bueno, el de la izquierda del último jugador que hizo algo concreto, comprar o vender, va a ser el siguiente jugador de inicio. Esto es lo más común, el 80% de los juegos tiene esta mecánica para designar quién es el jugador de inicio, y luego los demás jugadores serán los que están sentados a la izquierda de ese jugador en sentido horario. ¿Qué de bueno tiene este sistema? Que es bastante fácil de captar quién va a ser el jugador de inicio. Efectivamente, todos pasan, el último que va a quedar jugando, sabemos que es el de la izquierda. Ahora, ¿qué otra cosa fuera también? Que respeta esta cualidad de que el orden de la mesa, el orden en que van a ir jugando los jugadores en este juego en particular, va a ser siempre el mismo. ¿Ok? El jugador A va a ser el que está sentado acá, el jugador B allá, el 3, el 4, va a cambiar quién empieza la ronda accionaria, pero siempre el jugador de mi izquierda va a ser el mismo, y el jugador de mi derecha va a ser el mismo. ¿Qué importancia tiene esto? Porque uno va conociendo a los jugadores y son más aguerridos, son más activos, son más... hacen más maniobras, bursátiles, y tienen que tomar resguardos. Y además, porque siempre el jugador de mi izquierda es el menos peligroso para mí. ¿Ok? Si yo soy el número 1, aquí abajo, el número 2 que está a mi izquierda es el menos peligroso. En el sentido de que, en un juego financiero, pueda él desprenderse de una empresa y dejarme a mí con una empresa quebrada a mi cargo. ¿Por qué va a ser el menos peligroso? Porque efectivamente, la única manera en que él pueda desprenderse de acciones y dejarme a mí como presidente, eventualmente, es que sea el jugador de inicio, simplemente. Porque ya sea que el jugador de inicio sea el número 2, o el 3, o por supuesto yo, soy el 4, por ejemplo, yo podré adelantarme y ver que si ese jugador, el que está a mi izquierda, intentó hacer alguna maniobra de dejar una empresa muy mala respecto a la cual yo tengo acciones, yo podré, en esta ronda accionaria, desprenderme de mis acciones en la medida en que el jugador de inicio sea el número 2, el 3, o el 4. ¿Ok? Tengo una sola posibilidad de que él me friegue, que me moleste, que me afecte, que es que él sea el jugador de inicio. A su vez, el jugador más peligroso que yo puedo tener, o en cuyas empresas puedo tener acciones, es el de mi derecha. Porque la única posibilidad de yo evitar que él, el jugador de mi derecha, pueda atacarme entregándome una empresa mala, es que yo sea el jugador de inicio. Porque si el jugador de inicio es el de mi izquierda, el número 2 acá, o el 3, o el 4, que es el que está a mi derecha, en esas tres posibilidades, yo no voy a poder tener ninguna opción, si ellos son los que empiezan, de desprenderme de mis acciones hasta que me atagueen. ¿Ok? Entonces, a este jugador le basta con que el jugador de inicio sea, por ejemplo, el jugador de acá, el número 2, para que pueda hacer una entrega de un abandono de su empresa. Entonces, este mecanismo de que el jugador de inicio de ronda accionaria, el que tenga el priority deal, sea el de la izquierda del último que jugó, va a respetar luego el sentido horario, por lo tanto, va a respetar este equilibrio que hay cuando estamos hablando de un juego financiero. Eso es lo bueno. ¿Qué cosa es lo malo de este mecanismo que acabo de explicar? Es que es bastante aleatorio, es poco predecible. Algunos pedantes que hay en la BGG dicen que es bastante predecible porque uno podría calcular la cantidad de dinero que tiene a los demás y ver dónde va a caer eventualmente el último que va a hacer algo. O, yo podría motivar a que el jugador de mi derecha sea el último que haga algo en esta ronda accionaria, compre o vende acciones, para que yo entonces sea el que reciba el priority deal, que estoy a su izquierda. ¿Cierto? Pamplina. Es muy difícil. Por ejemplo, en esta última situación, ¿cuál podría ser? Que ese jugador sea el jugador que domina, por ejemplo, la empresa roja tiene cinco acciones, le falta una acción para tener las seis como máximo y nadie quiere comprar esa acción roja, entonces yo podría vender una acción roja que tenga, única que tengo, por ejemplo, y él la va a comprar, entonces, diciendo que todos los demás han pasado y yo puedo gatillar el que él sea el último que hace algo y me entregue el priority deal. ¿Podrá ser? ¿Algún juego tal vez? De ahí es que uno lo pueda planificar y decir que esto es previsible, es una pedantería absoluta o creer que todos somos a ver o todos y podemos manejar esta situación. Lo más común es que al principio de la partida, si el jugador número uno soy yo, por ejemplo, y tengo el priority deal, todos tenemos la misma cantidad de dinero, probablemente el primero que va a terminar jugando en esa ronda operativa voy a ser yo, porque todos vamos a haber gastado la misma cantidad de dinero, todos tratan de invertir todo. Entonces el número uno invierte algo, el número dos, el número tres, el número cuatro, etc. Varias rondas, y yo soy el primero que termino porque no me queda más dinero, luego va a terminar el dos, luego el tres, luego el cuatro, y fíjense, ¿quién va a recibir el priority deal de nuevo? Yo. ¿Ok? Nuevamente el número uno. Y la segunda ronda accionaria probablemente también será algo parecido, yo diría hasta la tercera. Yo seré el que empezaré, varias vueltas, dos o tres vueltas, y al final el primero que termino soy yo, y el último que va a terminar es el de mi derecha, y yo seré nuevamente el priority deal. Esto es bastante común, todo lo que hemos jugado nos enteramos de esto. Más adelante ya hay disparidad porque alguien no quiere comprar, porque no hay más acciones, porque los patrimonios son distintos, y ahí ya es totalmente impredecible. O sea, solamente se podría predecir, como dicen los pedantes, las primeras dos o tres rondas, si es que, pero luego es totalmente impredecible. Así que eso es lo malo. No es un mecanismo que permita a uno adivinar dónde va a caer el priority deal, y uno planificar en base a eso cualquier maniobra financiera que uno pudiera hacer. No se puede planificar. ¿Ok? Segundo mecanismo. Algunos juegos que aquí listo tienen este mecanismo. Es el primero que pasa, y simplemente él recibe el priority deal, y luego se juega también en sentido horario. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, se respeta esto del orden de juego, que el jugador de mi izquierda va a ser siempre conocido para mí, el que juega después que yo, va a ser siempre conocido, y el que juega antes que yo, el de mi derecha, va a ser siempre conocido, con lo que acabamos de explicar para el mecanismo anterior. Tiene la ventaja de que yo podría tomar la iniciativa de el pasar, ¿cierto? Para quedarme con el priority deal, incluso adelantando el hecho de pasar. Y me puedo arrepentir y volver a pasar simplemente, porque no es un pasar irrevocable, como vamos a ver que existe otra opción. Por lo tanto, es interesante. Podríamos decir que, desde el punto de vista de quien quiere tomar una decisión más informada, o una posición más defensiva, para eludir las responsabilidades que él como inversionista podría tener en la siguiente ronda, tomar una decisión de este tipo es interesante, y es planificable, podríamos decir. ¿Ok? Tercera opción es el estilo Totem. Los jugadores van pasando y van colocándose en un determinado sector del tablero, y a medida que van pasando, que no necesariamente en forma consecutiva, ese es el orden que se va a seguir en la siguiente ronda accionaria. Eventualmente alguien pasó y quiere despasar, quiere eventualmente volver a jugar, se sale de esa línea, se corren los demás, y cambia simplemente el orden. ¿Ok? Ahora, si yo paso y no cambio de parecer, ok, seré el primero del siguiente turno de ronda accionaria, pero podría desdecirme y salir. ¿Ok? Entonces se va acumulando, es una especie como de Totem, también se le dice, porque se pueden poner las fichitas una encima de la otra. Entonces, pasó el rojo, pasó el negro, pasó el azul, pasó el azul, el rojo se salió, ok, queda afuera, después pasó el verde, y el rojo queda arriba, etc. Es un mecanismo que también, de alguna manera, permite controlar quién es el que quiere tomar el Priority Deal. Ahora, uno puede, en estos dos últimos casos, en estos dos últimos mecanismos, adivinar o presumir quién va a tener el Priority Deal. Podría, si es que ve que efectivamente ese jugador tiene una situación que le permitiría estar interesado en adquirir el Priority Deal, ya sea porque las acciones que van quedando le interesa comprarla, o porque aparentemente está tratando de hacer una maniobra entre tus empresas, y va a querer hacerla en la siguiente ronda operativa, para estar en posición de desprenderse de sus acciones en la siguiente ronda accionaria. ¿Qué otro mecanismo más conocido hay? Es que el Priority Deal se le da al jugador que al final de la ronda accionaria se queda con más dinero, y en orden descendente se les entrega un número a los siguientes jugadores. Es decir, el número uno, el que tiene más dinero, el número dos, el siguiente con más dinero, y así hasta el último. En caso de empate, se mantienen en los lugares anteriores. Bueno, esto tiene la ventaja, podríamos decir, que permitiría manejar esto de no invertir tanto en acciones, por lo tanto, perjudicarse el jugador, con el afán de tener el orden de turno preferente en la siguiente ronda accionaria. Es decir, yo sufro un perjuicio, no he invertido todo mi dinero, pero tendré la ventaja de que efectivamente en la siguiente ronda accionaria quedo más preparado. Tiene la desventaja este mecanismo, es que se desordena la forma en que van a ir jugando en la mesa los jugadores. Ya no es claro de que yo vaya a jugar después del jugador de mi derecha o que yo voy a jugar antes que el jugador de mi izquierda. Por lo tanto, este manejo que yo hacía de poder comprar con mayor tranquilidad acciones de la empresa del jugador de mi izquierda y tratar de evitar las acciones del jugador de mi derecha ya no va a existir porque como en cada ronda accionaria al final de la misma va a cambiar el orden de turno para la siguiente ronda accionaria, me va a hacer muy difícil planificar esa situación y se transforma en algo bastante más aleatorio. A mí personalmente no me convence este mecanismo. Probablemente hay otros mecanismos. También nosotros lo que hemos usado es el mecanismo de que el primero que pase pero de manera irrevocable se va a llevar el priority deal o el trencito en nuestro caso y va a ser el primer jugador de inicio de la siguiente ronda accionaria y el jugador número 2 será el de su izquierda, el 3 de izquierda, etc. en sentido horario. Con esto se respeta el orden en que están sentados y esta noción de que uno puede defenderse mejor o atacar mejor según quien juegue antes que mí o después que mí. ¿Vale? Y por otro lado el hecho de pasar no es que yo pase y veo si después me reintegro como era el otro mecanismo que habíamos planteado, ¿cierto? Que uno podría reintegrarse y pierde su lugar de priority deal. Aquí no. Aquí es irrevocable. Es decir, yo paso, agarro el priority deal pero no puedo jugar más en esta ronda accionaria. Es decir, el costo es mayor diría yo porque uno puede adelantar su decisión de tomar el priority deal como una medida de ataque para la siguiente ronda operativa y ronda accionaria o como una medida defensiva pero yo voy a dejar de operar en esta ronda accionaria y eventualmente puede abrirse una nueva empresa o eventualmente alguien puede vender una acción interesante que no la voy a poder comprar. ¿Cierto? Se están deshaciendo de las acciones de mi empresa y mi empresa la están desvalorizando y yo no puedo hacer absolutamente nada. No puedo comprar acciones de ella eventualmente para que logre tener un mejor valor accionario en aquellos casos donde si están todas las acciones vendidas efectivamente sube al final de la ronda accionaria etcétera. Yo quedo atado de manos y lo hemos visto en nuestras partidas porque tenemos 80 partidas en el cuerpo y la mayoría de ellas con este mecanismo y hemos visto entonces que muchas veces el que tomó el priority deal en forma apresurada pero consciente conscientemente apresurada luego se ve con un tremendo problema y ha perdido una muy buena oportunidad o por el contrario se va a ver afectado incluso en su valor patrimonial. Así que es una decisión estratégica interesante. Por ende no queda tan aleatorio esta cuestión porque el que quiere tomar esa seguridad puede hacerlo. Evidentemente es aleatorio en el sentido de que cómo quedan los demás jugadores en qué lugar del orden de turno van a quedar según tercero o cuarto ya no se va a conocer con certeza a pesar de que se podría visualizar quién lo toma quién generalmente lo toma esto pero por lo menos yo tengo siempre la opción de hacer una ronda accionaria simplemente un turno accionario y me paro con el afán de tener el priority deal así que este mecanismo a nosotros nos ha resultado muy bueno no es un invento mío es utilizado por ejemplo en el juego 504 de Friedman Freze en sus vertientes de acciones y también en el Power Grid Stock Companies donde también el primero que pasa en forma definitiva se lleva el jugador de inicio de la siguiente ronda accionaria así que como pueden ver todos estos mecanismos tienen por objeto el ir definiendo dejando menos aleatorio o más aleatorio el orden de turno y la idea es buscar aquí el mecanismo que más le dé confianza tranquilidad o elementos estratégicos a los jugadores y yo creo que el que acabo de mencionar es el que logra eso algunos dicen bueno es que esto de que sea el de la izquierda del último que hizo algo también hace que como es bastante aleatorio salvo las primeras rondas diría yo todos estén intranquilos nadie puede sentirse seguro con sus dos acciones si es una empresa que yo no manejo ok hay un jugador que tiene cuatro acciones de la empresa negra yo tengo dos como no se va a saber exactamente bien donde va a caer el priority deal yo tengo que estar preparado o tengo que hacer algunos análisis un poquito más fino entonces le dan como una cierta connotación favorable a esta incertidumbre yo creo que por el contrario prefiero la certidumbre que me da y la menor grado de aleatoriedad que da esto de que yo pueda escoger el ser el priority deal recordemos que el factor suerte en el fondo es un tema de aleatoriedad cuál es el resultado del tirado de un solo dado no de estadística de un solo dado es absolutamente incierto puede ser el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 totalmente incierto se va achicando la incertidumbre en algunas cuestiones por supuesto eso es más incierto que saber quién va a tener el priority deal pero yo creo que es más fácil avizorar que puede ser planificable el agarrar el priority deal para hacer algunas maniobras o defenderse de algunas maniobras particularmente en estos juegos donde el riesgo del inversionista es lo que eventualmente hace ganar las partidas el riesgo que uno tome o mejor dicho evitar el riesgo tratar de involucrar lo menos posible el patrimonio personal en aquellos juegos donde una buena empresa es la que al final termina ganando y no tanto los riesgos que tomen los inversionistas como tales el priority deal ya pierde su importancia extra que tiene como mecanismo para decidir quién va a iniciar la ronda accionaria